Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video de Nike y muchachos, para esta ocasión les traigo absolutamente todo lo nuevo que nos va a estar llegando al juego, todo el contenido, así que vamos a pasar a revisarlo. Ya nos han anunciado por acá la imagen promocional del evento y ahí está muchachos, fíjense, tenemos a Tia y tenemos a Naga en aspectos tan increíbles. Muchos ya están cayendo en la tentación, pero les recuerdo muchachos, aniversario a un mes prácticamente, entonces tenganlo presente porque a pesar de que están muy atractivas, no dejan de ser personajes permanentes. Entonces por acá nos dicen, nueva actualización estaría llegando para el 5 de octubre, pero vamos a revisar algo en todo el contenido que nos traen porque da pie a que puede llegar un tercer personaje antes del aniversario, o sea estas dos y luego llega una siguiente. Claro que eso lo vamos a estar mirando y analizando en el transcurso de este video con el contenido y las fechas que nos colocan muy muy importante. Entonces vamos acá muchachos, en la paginita como siempre, donde nos muestran todo el contenido oficial y hay algo bastante curioso y es que para esta actualización no tenemos mantenimiento. Nada muchachos, o sea, pon, apenas llegue esta fecha ya tenemos todo el nuevo contenido. Entonces, ¿por qué sucede esto? Yo diría que es para evitar filtraciones del aniversario, que es lo más probable. Ya saben que en cada actualización de Nike siempre que hay un mantenimiento se filtran cosas, pero en esta ocasión nada, pon, nos mandan de una vez la actualización, la nueva versión sin mantenimiento. Por eso es que ustedes ahorita entran al juego y pueden ver a Tia y a Naga con sus skills, pueden mirar la skin de Diesel también. Todo eso lo vamos a revisar en este video, pero sí, no hay mantenimiento para evitar eso mismo que es lo más probable. Y llegarnos, pum, con esa sorpresa el día del aniversario muchachos. Entonces, sin más, pasemos a mirar todo el contenido que tenemos para esta nueva actualización sin mantenimiento. La llegada de los dos nuevos personajes que vimos ahorita, Tia y Naga. Entonces, por acá nos colocan lo que ya sabemos, el atributo, el arma, escopeta, manufacturera misilis de tipo support para Naga. Y luego para Tia, pues tenemos, muchachos, el personaje que viene con Rocket Launcher, manufacturera misilis, atributo Iron y es un personaje defensor. Entonces, acá tenemos algo también para empezar a mirar, muchachos, y es la fecha cuando llega el banner. Nos dice 5 de octubre al mediodía, lo que quiere decir a las 10 de la noche del 4 de octubre en mi caso, pero para Latinoamérica sería el 4 de octubre por la noche. La hora ya depende de cada uno de ustedes según en el país que estén. Y finaliza en octubre 19, pero pasándolo a Latinoamérica sería en octubre 18 en el login, muchachos. Esto con el banner de Naga, luego con el banner de Tia. Ella llega una semana después y también se va una semana después del banner acá de lo que sería el personaje de Naga. Las dos tienen el mismo ratio de aparición en el banner, lo de siempre que vemos. También nos dan los típicos tickets dorados que son el pity, no vencen. Los personajes van a estar en la tienda por si quieren comprarlos con tickets dorados, que no los recomiendo. Y acá nos dicen, ambas son permanentes y se van a agregar en la siguiente actualización, en la siguiente versión que vendría siendo la de aniversario. Entonces, como les he dicho en los videos anteriores, se agregan al banner permanente, al banner de amigos, en los moldes púrpuras, misilis y en los dorados. Entonces, fíjense que tenemos también bastantes opciones para sacarlas posterior a que se vayan sus banners promocionales. Por eso les digo, no es necesario volverse tan locos por ellas, son personajes permanentes y que están atractivas como todas las niques. Pero recuerden, estamos en un gacha y a veces buscan esto también, hacernos gastar para algo potente que se viene en la siguiente, frustrarnos y de esta manera, pues que se pase tarjeta, que es la intención. Pero allá cada quien, muchachos, si quieren tirarles. Yo por acá vuelvo nuevamente para darles esa recomendación, ese consejo. En lo posible, háganle un skip a estos personajes para llegar bastante cargados. Las vamos a tener de muchísimas formas luego de que lleguen en la actualización del aniversario. Entonces, vamos con tranquilidad, muchachos. Sí que están muy bonitas, pero no dejan de ser personajes permanentes pre-aniversario. Se ve bastante, bastante clara la intención. Luego por acá nos dicen, nueva skin, la de Diesel. Lo que les mostré en el anterior video, que según unas filtraciones. Ustedes ya saben que esto de filtraciones siempre tiene 50 y 50 y que decían que podía ser de aniversario. Pues no, muchachos, esto no es de aniversario. Acá ya está confirmado parte de celebración de otoño, que vendría en octubre a manera de login, muchachos. Menos mal, la verdad, porque se los comenté en el anterior video. La skin está bonita, pero no sé, no es tan épica como para que fuera regalo de un aniversario. Y sobre todo que se parece bastante a la primera skin que tenía Diesel. Entonces, menos mal acá, ya nos confirman que no es de aniversario, sino ahorita para la celebración de este mes de octubre en lo que es otoño. Entonces, esperemos a ver si nos dan una siguiente skin para la celebración de aniversario. O que pronto puede suceder lo mismo de la votación del medio aniversario y que esta vez no gane Modernia, sino otra Nike para verla en otro aspecto. Entonces, por acá seguimos bajando, muchachos. Por cierto, esta skin de Diesel la pueden ver en el juego. Ustedes entran y ahí están los datos. Por eso es que no vemos mantenimiento. Todo esto ya está dentro de los datos del juego. Y si se fijan, es que la intención es clara. Evitar las filtraciones para cogernos de sorpresa. Lo que me gusta mucho más, porque vamos a llegar con duda y con más expectativas de todo lo que puede suceder hasta el último momento. Luego, lo siguiente que tenemos por acá sería el rerun de la skin de Rupi Conejita en la mecánica de Robo Skin. Digo, de gacha skin, muchachos. Donde ustedes ya saben, compran ahí unos recursos con dinero real y prueban en una ruleta y a ver si les cae. Que generalmente es hasta las últimas oportunidades. Pero si tienen esa pequeña suerte, ahí podría suceder. Ustedes ya saben lo que yo pienso de esta mecánica y en general la comunidad, que ya lo tenemos en videos acá en el canal. Se pueden pasar a revisarlo, así que no le vamos a dar mucho enfoque a esto. Sencillamente un rerun de esa skin que bastantes la querían, sobre todo porque como la actualizaron y ahora cuando hace su force skill, tiene una animación totalmente diferente. Que por cierto, la tengo publicada en el Twitter para que se pasen por allá, muchachos. Y de paso, muchachos, un follow que ayuda bastante, bastante. Por acá, lo siguiente, los nuevos eventos. Entonces, lo que es esto acá mismo, este eventico. Pues acá ya nos lo anuncian con el horario, que sería el mismo de la llegada del banner de Naga de este personaje. O sea, el 4 de octubre por la noche. Y fíjense, el evento se va el 19 de octubre, o sea, el 18 de octubre en el login para Latinoamérica. Entonces, acá vamos a tocar un tema que les comenté en principio del video y es que podría estar llegando un tercer personaje para octubre. ¿Por qué? Si ustedes se van y revisan el calendario, muchachos, tenemos que el 19 de octubre caería un jueves. En Latinoamérica, el 18 de octubre, o sea, un miércoles. ¿Qué sucede, muchachos? Que cuando acaba el evento, ustedes saben que ni que una vez acaba un evento, inicia el otro. Eso jamás es de esperar una semana, dos semanas. No, pum, acá acaba un evento y pum, ya tenemos el siguiente. Entonces, si esto acaba el 18 de octubre, coincide con que en ese mismo día comience otro evento para que finalice el 1 de noviembre. ¿Y por qué coincide? Ustedes saben que los eventos normales de Nike, cuando no son grandes, duran dos semanas. Lo que quiere decir que acá nos podrían estar metiendo un evento de Halloween, que es lo que algunos están pensando y se está especulando. ¿Podría suceder? Claro que sí, nos podrían sorprender. Pero de momento no tenemos nada de filtraciones y como no hay mantenimiento, pues ni modo de saberlo tampoco. Pero, ojo, muchachos, porque ese mantenimiento podría llegar ese mismo 18 de octubre. Así que acá hay una alta probabilidad de que si nos metan un tercer personaje antes del aniversario, y lo veo bastante probable. La intención es clara, muchachos. Mucho gasto antes del aniversario, no sacan un personaje o unos personajes rotos. Este aniversario podría traer dos Pilgrim. Entonces, pilas, por eso yo les digo, no se vuelvan tan locos con estos personajes tan bonitas, que funcionan bien en pareja, pero no dejan de ser permanentes y no dejan de ser personajes pre-aniversario, muchachos. Entonces, tenganlo presente. Nuevamente, retomando el tema, con esas fechas hay una alta probabilidad de que si llegue el esperado personaje de Halloween. Yo, personalmente, tengo 50 y 50. 50% de que me gustaría que pasara, pero el otro 50% de que no. Porque un 50% que sí, me gustaría ver una Nike en Halloween, una Nike limitada de CSR. Me gustaría ver, por ejemplo, al personaje de Mihara, o a qué otra Nike así de ese aspecto meterían para una celebración de Halloween. Y la otra parte, el otro 50%, me dice que no, porque así evitamos el gasto y llegamos más amplios al aniversario. Entonces, esto es una duda total, muchas especulaciones, teorías, pero podría suceder teniendo en cuenta la fecha en que acaba. 18 de octubre. Que preciso, da pie para otro evento de dos semanas y el aniversario estaría comenzando el 3 de noviembre. Entonces, fíjense, si este evento llegara, el que especulamos, del 18 de octubre y finalizar el 1 de noviembre, quedaría apenas para que luego el aniversario llegue el 3 de noviembre y así todo coincide. Así que, ojo muchachos, cómo van a enfocar sus recursos. Yo ya les he estado donde hay algunas recomendaciones y consejos, pero a lo final ustedes deciden qué hacer porque son sus cuentas. Pero si ustedes han estado en otros gachas, muchachos, con bastantes aniversarios, sabrán que esta estrategia es típica. Pre-aniversario, personajes bien bonitos en aspecto, con buenas skills, intención clara, que gasten para cuando llegue el aniversario, pues tengan que pasar tarjeta y así el juego factura bastante bueno en ese mes de aniversario. Entonces, ténganlo presente. Continuamos por acá, muchachos. ¿Qué más tenemos? El Challenge Stage, lo típico. Ahí vamos abatiendo un jefe a diario, donde vamos sacando más recompensas y el último, pues nos da más cositas. Esto ya lo hemos visto bastante, pero bueno, acá lo tocamos porque va anexo al evento. Luego tenemos el Day Login Event, que esto vendría siendo el típico evento de 7 días. Entonces, donde pone, primero nos dan 300 gemas y en el séptimo nos dan un multi al permanente, que siempre se ha agradecido este login. A pesar de que Nikke no tiene el típico login mensual o diario que vemos en otros juegos gacha, siempre que hay un nuevo evento nos traen este login que da muy buenas recompensas. Entonces, pues son unas por otras. Realmente en este juego no es necesario ese tipo de login cuando siempre nos están dando estas recompensas cada vez que hay un nuevo evento. Un multi gratis, gente. Para el permanente, eso está bastante bien. Y cuando es algo grande, nos dan 5 al promocional o incluso hasta 10. Entonces, sí, realmente este juego, a pesar de que a algunos se les hace raro de que no tenga login mensual o diario, no es necesario con todos estos login que nos hacen a cada rato y de buenas recompensas. Luego por acá tenemos el Day Login Event para celebrar el otoño, donde nos van a estar regalando la skin de Diesel. Entonces, fíjense acá muchachos nuevamente lo de las fechas. 5 de octubre a 1 de noviembre, lo que quiere decir en Latinoamérica 4 de octubre a 31 de octubre para el Day Login Event y obtener esta skin de Diesel totalmente gratis. Entonces, ¿qué sucede? Que acá también, nuevamente, podemos ya confirmar que esta skin no es para nada de aniversario y que de hecho en aniversario sí que nos pueden traer nuevamente un login de estos especiales de 21 días. O a lo mejor le da por durar un mes, todo el mes de noviembre. Y de pronto, ahí sí nos regalan una skin más conmemorativa de aniversario, algo mucho más épico. Y esto ya tacha totalmente de que la skin de Diesel iba para aniversario, que menos mal, de verdad. Recuerden que este login es de 21 días, muchachos. Y como las fechas que tenemos ahí van de 4 de octubre a 31 de octubre, podrían tener, digamos, esa oportunidad que de pronto no entraron al juego por X o Y razón, por algo importante. Pues ese login seguido de 21 días no les va a afectar nada. Mientras se puedan loguear en ese periodo de 21 días hasta el 31 de octubre, van a obtener la skin. Que ya saben que estas skins gratuitas de login siempre son el último día. Como siempre, mi recomendación, entren a diario. Muy sencillito, lo reclaman y listo. Así no se preocupan si les faltó algún día. Lo siguiente que tenemos, muchachos, es el evento cooperativo. Esto ya es típico en cada nueva versión que llega al juego. Esto ya es tradición, no es nada nuevo, pero lo comentamos acá para que lo tengan en cuenta. Sobre todo para los nuevos jugadores. Sí, siempre que hay un nuevo evento, una nueva versión, llega el evento cooperativo que dura unos 3 días. Lo siguiente que tenemos por acá, muchachos, sería el solo raid. Claro, si actualmente estamos en la Union Raid, pues lo siguiente que toca es solo raid. Esto siempre se va así, turnando. Entonces, un mes solo raid, al siguiente mes Union Raid y así sucesivamente. Luego, por acá que tenemos, muchachos, nueva mercancía para la tienda. Pues lo típico, se actualiza lo que ustedes hayan comprado. Ejemplo, si ahorita compraron el pack de 15 tickets promocionales y 1500 gemas, pues en esta nueva actualización, eso se resetea nuevamente y pueden volver a comprar esos 15 tickets promocionales y 1500 gemas. Y ahí para finalizar en estas notas de actualización, vuelven y nos comentan acerca de la robo skin, perdón, de la gacha skin de la conejita de Rupi, donde nos dicen que hay que tirar 10 veces y ahí vamos a estar sacando recompensas como tickets promocionales, como tickets al banner permanente, entre otras cosas. Realmente, si es conocen esta mecánica, los invito a que se pasen ahí al canal. Lo hicimos con esta misma skin de Rupi, de la conejita. Eso fue hace bastantes meses y lo más reciente que tenemos fue tirándole al personaje de 2B por su skin esta como de ninja. Entonces, para que se pasen al canal, eso fue hace poquitico y ahí van a comprender cómo va la mecánica paso por paso hasta sacarla y los porcentajes. Y eso es todo en esta ocasión, muchachos, lo que tenemos para esta actualización. Curioso, no tenemos mantenimiento, como les digo, seguramente es para evitar filtraciones, lo que me parece excelente. Así vamos a ir con duda y con muchísimo hype y ganas hasta el último momento. Seguramente, antes de que comience el aniversario, se filtrará algo. Sobre todo que el 19 de octubre hay alta probabilidad de que llegue un nuevo evento y si eso llegase a ocurrir, tendría que ser de Halloween con un personaje limitado, muchachos. Entonces, veamos cómo va pasando este mes de octubre con todas las novedades, información, filtraciones y demás. Ya saben que en este canal de primera mano para todo el contenido, no olviden suscribirse y activar la campana de notificaciones, un buen like, un comentario. Y si quieren apoyar mucho más el canal y todo el contenido abajo, tienen el botón de unirse donde se hacen miembros del canal. Un agradecimiento y un saludo muy especial a todos los miembros, como siempre, por dar ese apoyo tan grande, no solo mirando los videos y los directos, sino también con esas membresías. Y un fuerte abrazo para ustedes, muchachos. Y para todos, recordar, vamos con tranquilidad, sí, personajes increíbles que dan ganas de tener, pero no dejan de ser permanentes preaniversario. Créanme, a futuro les van a salir dupes de estos y van a recordar cuando gastaran bastante para sacarlas, como les va a salir tan fácil tirando moldes dorados o tirando moldes misilis o que les va a caer así de puro filler en un banner promocional. Entonces, tengan eso en cuenta, muchachos, y tener ya así la vista enfocada para el 3 de noviembre, lo que sería el aniversario, y recibir a Red Hood, recibir el nuevo personaje Pilgrim que nos estarían trayendo para el aniversario. Yo los dejo por acá, que tengan un buen día, que se disfruten el juego, no olviden sus misiones diarias, y hasta la próxima. ¡Chau!